Bueno hoy he invitado a mi cocina a Luis Jerónimo, que bueno que viniste a mi cocina, que bueno que la pandemia te dejó aquí, de verdad, porque si no lo hice, podía estar aquí en mi cocina. Sí, tiene sus ventajas, tengo que reconocer que tiene alguna ventaja. Bueno hoy te traje focaccia porque, bueno, Claudio es italiano, pero no sé si ella cocina. Sí, 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 más a veces pizza que focaccia, pero focaccia. Te voy a aplicar un poquito, tienes que decir que está bien en la focaccia. Cómo no, como esto no va a haber Claudio decir que está mejor que la de ella. No, no, no me quiero tener problemas, no quiero violencia doméstica con ella. Mira, oye, cuéntame, cuéntame esto de la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Tú estabas aquí y te cerraron todos los vuelos, ¿tú te querías ir o esta es la perfecta excusa para quedarme? Yo venía a hacer 6, 7 funciones en una gira del monólogo camas y me regresaba. Estábamos planeando incluso un viaje de Bogotá a México para residenciarnos un tiempo allá en el DF y llegamos y nos cerraron todo. Yo empecé a llamarme, quiero ir a Bogotá el sábado, ok Luis, te reservo. ¿Está buena? Muy buena. ¿Sí? Sí está. ¿Sí está buena? Sí está buena. Pero que me lo digas, ¿no? Como Claudio cuando cocina y tú dices, mi amor, está todo muy bien, está hecho. No, no, esta vez sí. No, intenté irme por Panamá también me lo cerraron y nos quedamos. Fue un shock porque tuvimos que cambiar del apartamento allá a mi apartamento soltero donde no cabemos, donde es muy pequeño. La mudanza tuvimos que hacerla con José Luis Zuleta, mi compadre que está en Bogotá, vía WhatsApp. Esto es tuyo, compadre, sí, para la caja. Esto es tuyo, compadre, sí, porque después de cuatro meses... O sea, a ti te mudaron. Claro. Pasaron cuatro meses y el apartamento estaba cerrado. Entonces estábamos aquí propagando el apartamento de allá, los gastos de allá, el colegio de allá, todo lo de allá. Entonces dijimos, ya no podemos mantener este ritmo. Mandamos a hacer el apartamento en Bogotá, la mudanza fue puerta a puerta, hubo una compañía amiga, el compadre así metiendo las cosas en la caja donde estaban las cosas de cocina y mi ropa interior. Como hacen los amigos las cosas, vamos, uno a ver, ¿qué estoy para mañana? Vámonos. Fue un shock. Correr a buscar el colegio de Salvador, por si arrancaban presencial en un momento determinado, fue un golpe, pero bueno, nos acostumbramos rápidamente a nuestra casa. Bueno, para un actor debe ser complejo el tema de la pandemia, porque definitivamente la industria se paraliza. O sea, progresivamente ha ido, pero en tu caso tú incluso, bueno, tu participación incluso en streaming, o sea, tú llegaste a ser Bolívar y me imagino que otros proyectos, ¿no? ¿Hay algo positivo a esta pandemia desde el punto de vista laboral? Es que los actores creo que tenemos una ventaja. En general, en nuestro sistema de trabajo en Latinoamérica, estamos acostumbrados a tener un periodo de tiempo sin trabajar, donde hacemos teatro u otras actividades. En Venezuela estamos acostumbrados a que si una novela esperaba seis meses para hacer la otra telenovela, más o menos eso era el tiempo, cuando tenía suerte, hay gente que esperaba mucho más tiempo. O si tenías más suerte aún, pegabas una con otra, que era lo más raro. O sea, entonces esos primeros seis meses tú lo tomabas como, ok, este es el periodo entre proyecto y proyecto. Cuando ya pasan seis meses, dices, ya va, perdón, no pasa un año, empezan las alarmas a sonar. Sí, estando aquí buscamos la manera de hacer cosas, hicimos la obra por streaming, cuando salieron los teatros ya hemos hecho fines de semana en BOD con camas. Sí, que esa presión, claro, que esa presión, digamos, de estar sin trabajo es algo que usualmente un actor vive, no es nueva, no es nueva, pero no tan larga y sin proyecto futuro, ¿no? Entonces es un momento que dices, ya va, pero ¿cuándo va a arrancar esto en serio? ¿Cuándo va a haber? Y ya después de un tiempo empiezas a treparte por las paredes, necesitas el estrés, necesitas trabajar, necesitas hacer cosas, más allá de generar dinero, también necesitas trabajar, ¿no? Y hacer cosas. Yo no he adaptado lo suficientemente bien a generar contenido a través de las redes sociales, además, no me mata la idea, me divierto de vez en cuando, lo hago como un hobby. Admiro a la gente que lo hace ya como un trabajo. Sí. Los admiro porque realmente yo, o sea, me parece, para mí es muy difícil. Tú estás acostumbrado a, bueno, acá hay una estructura, un patrón, un guión. No, y eso de que trabajar 24 horas del día, porque es impresionante, he visto gente que en cualquier sitio está con el teléfono prendido 24 horas porque está trabajando. O sea, hay gente que capaz que critica, no, no, suelta el teléfono, hay personas que están trabajando. Sí, sí. Y se lo respeto, se lo admiro, se lo aplaudo porque yo todavía no he podido llegar a esos niveles. No sé si un día llegaré. Sí, bueno, seguro, seguro va. Por lo momento. Oye, dime una cosa, tú que eres hijo de un gran actor, y ya estamos hablando del pan, para ti la actuación era pan comido, era algo que tú, o sea, o si te sorprendió. O sea, a ti te indicaron el camino o tú te diste cuenta, oye, mira, yo a mí. A mí me indicaron, y yo creía que era pan comido, o sentía que era sencillo, para mí. Ahora me pongo a ver lo que hice en esa época y digo, qué desastre era. ¿En cuál? ¿En cuál fuiste desastroso? En muchas cosas. Me pongo a ver, estos días alguien me mandó un trozo de una escena del País de las Mujeres, y la vi y me dio alergia. O sea, la gente le encantaba ese personaje, pero yo me vi y me quedé lanzada por la ventana. No, ese personaje era... Ah, el gif de un muñequito que se lanza gasolina y se esperó, ese gif yo casi que lo pongo al lado de... No, 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 además, yo, bueno, es más, yo creo que esa novela marcó un antes y un después, al menos en tu carrera aquí. Sí, claro, esa fue la novela que me pasó de ser un actor juvenil que hacía cosas, o infantil que hacía cosas, a ser el protagonista juvenil del país en ese momento, el que estaban los ojos puestos para generación de radio de los próximos protagonistas. Incluso un momento determinado donde la próxima novela del canal se planteó en comité, que yo me enteré después con los chismes de pasillo, que éramos Gabriela y yo, hasta que apareció la novela que iba a venir y el protagonista tenía que ser mayor que la protagonista. Entonces, ya yo no quedé, quedó Gabriela y repitió Víctor Cárdenas. Las razones son otras razones que no voy a mencionar aquí de esa decisión, pero ya era, eso sí, fue como la presentación formal, ya como profesional. Pero tú te sentías o te sentiste una vez protagonista, es decir, galán, porque bueno, esa ha sido la figura que te ha acompañado. Yo me sentía, y creo que ahí, y tengo que reconocer que el ego de esta mente invade, yo a veces me sentía o me creía mejor que otras personas que tenían más oportunidades que yo. Y eso me hacía ruido. Yo siempre dije, y me equivoqué y pido disculpas, en esa época yo decía, yo quiero ser actor, no galán. Uno menosprecia esa palabra galán muchas veces, y eso lo empezó la prensa, a usarla de manera peyorativa, a usarla de manera, cuando no, o sea, galán es a Raúl Amundaray y cuando entiendo lo que es ser galán de una ternodera, sabes lo difícil que es y que no todo el mundo puede llegar a serlo. Y no todo el mundo quiere, mire, yo entrevisté a Carlos Mata y él me dice, yo nunca quise ser galán. Yo sé que Carlos Mata es... Sí, sí, pero ya va, pero él mismo, yo nunca me sentí un galán, imagínate tú, el galán de todos los tiempos. Claro, pero es que también Carlos lo dice con su maestra maravillosa, que yo lo amo y lo quiero, pero él en el fondo sabe que es una gran mentira. Que él en el fondo sabe que cuando llegó a ese momento de su vida y quería protagonizar, era maravilloso para él y aparte todo lo que representó para él ser... Es verdad que es una generación donde la manera de actuar cambió a una manera más fresca y quisieron quitarle la palabra galán porque la gente la asociaba con acartonado y no con galantería, que son cosas distintas. Yo creía que yo también, yo decía, yo quiero ser actor, no galán, y me di cuenta que para ser galán hay que ser muy buen actor. Y hay una cantidad de gente que a uno le afecta al respecto con esa tontería pseudo-intelectual de ser actor de no galán, porque hay maravillosos galanes como Giancarlo, como Víctor, como Raúl, como Orlando, que aunque hayan cambiado la manera de actuar, en un momento determinado que apareció el método, que apareció Marlon Brando, donde la gente empezó a actuar de otra manera mucho menos radial que los primeros. Pero galán tiene su significado en la tenedora. Y hacer Bolívar, ¿crees que para un venezolano era pan comido? Porque fíjate, ellos cuando hicieron el casting, bueno, tú tenías, digamos, no solamente el parecido, además que en el, me imagino yo que también buscaban a alguien que fuese muy criollo, y tú eres un hombre muy criollo. Ellos nunca se detuvieron. O sea, ¿tú crees que hubiesen podido agarrar un Bolívar con acento colombiano? Colombiano, español, argentino, buscaron por todos lados. Wow. ¿Por qué crees que te lo dieron a ti? Yo creo que fue, es uno de los secretos de los castings. Y muchas veces la gente cree que un actor no queda en un casting porque lo hizo mal. A lo mejor lo hizo maravillosamente bien, pero es una visión distinta a lo que están buscando. Una de las cosas más difíciles de un casting es saber qué están buscando. Porque un personaje o una escena tú las puedes hacer de mil maneras distintas y afrontarlas de manera distinta. Cuando te llega un casting y ves la escena y lo que te dicen es una mini descripción del personaje y dices, ajá, pero ¿cómo lo hago? Yo creo que coincidieron las dos ideas. La idea que ellos tenían del Bolívar que querían y la que yo tenía. Ahí siempre, yo siempre digo que ahí hay un factor suerte también, tener como la misma idea. Porque fueron muchos fenotipos y muchas personas físicos distintos. Ellos nunca se plantearon a alguien que se pareciera, ni que tiene que ser venezolano obligatoriamente. Incluso un momento determinado donde, ya se lo conté José Ramón, José Ramón iba a ser joven siempre y cuando yo quedara siendo el adulto. Entonces, a él le encantaba, pero bueno, él no funciona si el jerónimo es. Entonces, en ese disyuntivo, José Ramón estaba a la espera de qué pasaba conmigo. Y cuando me avisan, yo fui el que llamé a José Ramón y le dije, Garajito, eres tú. No me digas así, no digas nada. Date por sorprendido cuando te lo digan. A ver, yo quiero que me cuente. Cuando a ti te dijeron, bueno, no sé si ese, yo asumo que ese es uno de los papeles más importantes en tu carrera hasta el momento. No porque los otros no hayan sido importantes, pero bueno, este es un salto. Nosotros me llevaron a este, probablemente. Pero este ha sido un reto como personaje, como proyecto más grande o más ambicioso que he hecho en mi carrera. El más internacional también, sí, tiene un punto. Ahora, quiero que me cuentes, aquí que estamos conmigo, estamos en confianza, nadie nos está viendo. Cuando a ti te llamaron y te dijeron, eres tú, ¿qué hiciste? Pero dímelo cómo es, ¿qué hiciste en el momento? ¿qué dijiste? Totalmente sí, se lo voy a hacer. El problema es que... Pero, oye, no estamos en televisión, ¿puedes? Yo tengo una amiga de mi mamá y amiga mía que decía, chamo, tú eres como Drupidio, ¿por qué? Tú te ganas la lotería y dices, yahoo. Chamo, tú no brincas, tú no gritas, tú no te expresas y me cuesta mucho. De verdad, no te creo. Sí, pero fíjate una cosa. O sea, también es que fue como algo muy accidentado, que no me dio chance de decir, voy a celebrar. Porque primero me llamaron a decirme, el comité votó por ti, unánime. Después me llamaron a decirme, ya va, hay un frenazo ahí porque dijeron que la mujer está muy gordo. Gordo, mi vida dice gordo. Después se me vinieron a llamar, no, si eres tú. Entonces hubo como... Perdón, después de esto no lo llamen porque va a comer focaccia, se ha comido toda la focaccia. Entonces de momento no es que... Que me vaya para la casa. Mira, entonces no fue como definitivo en ese momento y yo seguía como una gran duda. Incluso cuando me llamó el productor ejecutivo, en verdad, en mi celular me hubo bienvenido. Y yo le dije, gracias. Pero así habló por teléfono, con él así como, ajá, cuéntame. ¿Qué hemos estado? Y estábamos hablando, era diciembre. Yo me había recién operado las cuerdas vocales. Ah, incluso me llamaron, ¿puede venir otra vez a hacer otra prueba? Digo, me acabo de operar de las cuerdas vocales, no tengo voz. Si ustedes aceptan que yo vaya con esta voz, yo voy, pero esta es la voz que tengo en este momento. Ah, bueno, que ya me pensaron otra vez, ya va, vamos a ver. Porque le han pasado tres, cuatro meses, o sea, fue un proceso muy largo. Y recuerdo que me llaman el jefe de casting. Le voy a dar el teléfono, ok, perfecto. Me llaman el productor ejecutivo. Bienvenido, hermanazo, no sé qué. Le dije, ya va, chomón, pero ok. Que dé, no que dé, que quejá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A mí me están hablando que si estaba gordo, que si hago dieta, que si para allá, que para acá. Mire, hermano, vamos a decir una cosa. Usted va a grabar, es en abril. Dice, yo acabo de operarme, estoy dejando de fumar. ¿Sabes lo que hacer dieta en diciembre sin fumar y recién operado? Esto es un infarto. ¿Qué dieta vas a hacer en diciembre? Come lo que te dé la gana, que tú vas a grabar en abril. Haz lo que quieras. Y después, en enero, empezamos a hacer dieta y trabajamos. Ok, chévere. Pero entonces, después de los 15 días, me llaman a decirme que hay una foto mía en el Instagram, que entonces no había bajado de peso. Esa foto tiene siete meses, un TVT, déjeme en paz. Entonces, era como, ¿no? Cuando viajo a Bogotá, que dice, vengan a hacer pruebas de vestuario, yo todavía no sabía si iba a hacer o no iba a hacer. Me van a llevar para allá, me van a poner la ropa, me van a tomar fotos y capaz que no. Hasta que uno, yo decía, también tengo mucho tiempo en este medio y sé que muchas cosas pueden cambiar. Entonces, hasta que uno empieza a grabar. Me parece que tú eres, o en ese momento, eres como muy cauto. No te querías emocionar. No, entonces, hasta que uno empieza a grabar, no celebro esta vaina. Y fuimos, fue cuando me contaron el tamaño del proyecto, cuando probamos vestuario, contamos fotos para la prensa y dije, sí, esto es verdad. Y entonces, ahí fue cuando empecé a asimilarlo, ¿no? Pero seguía sin saber el tamaño de lo que era y en el compromiso que me estaban metiendo. Pero nunca fue una celebración explosiva. O sea, fue una gran felicidad, fue mucho nervio, mucho compromiso. Después me di cuenta que tenía un peso de compromiso grande encima, que el sentimiento que tenía no solamente era nervio, era también como compromiso. Bueno, porque es un compromiso contigo, con la historia, con la historia de un país, con el momento político también, claro. Era un gran compromiso con el momento político, porque yo me mentalicé desde un principio diciendo, mira, ni se te ocurra pensar en ser un Bolívar que le gusta a todo el mundo porque es mentira. Va a ser imposible. Es un personaje que todo el mundo cree conocer perfectamente y tiene su manera de verlo. Y eso no lo vas a cambiar nunca. Ojalá que tu visión, y la del libreto y la de los directores, le guste a la mayoría. Pero a todo el mundo no le va a gustar. Pero después me di cuenta también de compromiso país, después que salió al aire, yo no creía que había tanta gente que realmente estaba peleada con el nombre de Bolívar, porque sabía que había gente, pero como yo siempre entendí, porque para mí era una manipulación de una imagen que no tenía nada que ver con, me sorprendió que tanta gente sí cayera en esa manipulación. Entonces la cantidad de gente que me escribe, que me dice gracias por reconciliarme con el libertador, yo creí que iba a ser 20, no, miles. Y dije, wow, de verdad, qué daño se le ha hecho también a la figura. Mucha gente que se reconcilió, o una cosa que me llena de orgullo y me encanta de la serie es la cantidad de niños que están fuera y que se disfrazaron de Bolívar en Halloween, por ejemplo. Porque muchos decían, conoce la historia de Estados Unidos, conoce la historia de España, no conoce la de Venezuela. Tiene 8 años y gracias a Bolívar sabe de dónde viene. No, y que hay muchos que van a conocer a Bolívar, la historia, bueno, que puede ser a través de tu personaje, es que es así, así como, bueno, otros nos conocerán a Bolívar a través de los libros, de quienes han escrito sobre él, pero otros, bueno, serán cinematográficamente o en streaming, bueno, y esa es la responsabilidad. Bueno, para concluir, porque no te quiero quitar más tiempo, quiero que comas. Personaje de Bolívar, ¿fue pan comido para ti hoy? No. ¿No fue pan comido? No. ¿Por qué? Fue, como te dije, el compromiso, muy grande. Me caí cuatro cita veces en los caballos, tuve que aprender a montar caballos. ¿Te caíste? No, no me caí, me la sé como cuatro veces antes de caerme. No. Sí, en el momento que... O sea, espérate, tú, gritando, gritando, ayúdeme. No, 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 no. La primera vez fue, yo aprendí a montar para, bueno, aprendí a montar, todavía tengo mucho respecto a los caballos, pero para la serie. Y el primer día ya el caballo estaba como un caballo perfecto, sí, no sé qué, ya para acá, cuarto día uno que era un sol. Dice, este, yo me lo quiero llevar para toda la ciudad, esto es una maravilla. Se le ocurrió fastidiar al de adelante, adelante lanzó una patada, él se paró en las dos patas, yo me agarré así, me aguanté y cuando dije que empezó a echar para atrás dije, no, por ejemplo, Carlos Mata, que lo que iba a mencionar, Carlos Mata se fracturó la cadera en una película de un caballo. Dije, no sé, ante que te metúme, me lanzo yo. Que es muy divertido porque la gente decía, bueno, no grabamos, no grabamos. Dice, grabo, grabo, grabo. Ya va, señor, que se nos cayó Bolívar. Y otra varias veces fue así, cuando había algo muy raro con los caballos, yo me lanzaba antes de que me tumbara. Una sola vez sí me caí, duro porque la yegua se cayó. Arrancamos a la lopar en una grama muy delgadita, estaba húmeda, ella rebajó la pata, cayó y yo seguí el arroz. Aparte, los climas fueron muy duros, mucho frío, mucha altura, mucho calor, mucha plaga, los traslados muy largos, fue un trabajo muy duro de hacer, pero muy satisfactorio. Ajá, pero no tan pan comido como tú hubieses querido, bueno, porque tuviste que entrenarte. Pero me divertí con lo difícil que yo le ofrecí, y aparte con un equipo insuperable. Mira, tú sabes que yo iba a terminar la entrevista, pero me acordé que yo entrevisté a tu esposa y ella me echó un cuento. Ah, que me había dicho. Sí, sí, me echó un cuento. Ella estaba, ella tenía, ya estaba mucho tiempo con una relación, tenía un novio, y bueno, tú te empeñaste, pues, tú te empeñaste en que tú querías salir con ella, entonces tú ibas, volvías, o sea, fuiste persistente, o sea, que... Y eso de empeñarse, porque yo lo hice de la manera más fea, yo no sé que yo me empeñé. Yo fui un día, la conocí, me encantó, me pareció maravillosa. Pero tenía novio. Sí. Ajá, entonces. Y yo lo que le dije fue, mira, nada, usted me gusta a mí, eso, para casa, perro, muchacho y lo demás. Yo sé que tiene novio y que no le va a montar los carros novios, ni estoy pidiendo que le montes con los carros novios, nada por el estilo. Se lo digo con mi información. Téngala ahí, usted sabe que hace con eso más adelante. No te creo que tú le dijiste, o sea, tú le dejaste como que, como quien no quiere la duda. Exacto. Mira, yo te quiero, pero espérate una cosa, tú la viste a ella y tú, oye, yo te quiero a ti con casa, pero, o sea, quiero que seas mi esposa. Nosotros nos conocimos haciendo una telenovela. Ajá. Ella ya era muy amiga de mi hermano, Antonio, en Pada Descanse. Y muy amiga de Daira, que era la pareja de Antonio en ese entonces. Ella iba a mi casa y yo no sabía. Yo iba a mi casa, había una reunión de mi hermano Antonio que buscó, iba a mi cuarto y ya está. Mi mamá la conocía. Y yo me tocó hacer una escena muy ruda con ella, era su primera telenovela, y yo tenía que hacer un intento de violación o de abuso con ella, en una escena. Entonces yo dije, ya va, espérate. Empecé a buscarle conversación en el motorhome, empecé a echarle broma como a pagar un clima de confianza, estaba conociendo en ese momento. Entonces me llamó la atención, lo bella que hay indudablemente, él sentió el humor, cómo manejó toda la situación, y dije, bueno, es bella e inteligente. Entonces sentí el humor y me llamó mucho la atención. Después que seguimos compartiendo, viendo, me seguía gustando, me seguía encantando, seguimos compartiendo porque el trabajo lo teníamos ahí, estábamos en el canal, y al tiempo dije, bueno, nada, un día nos reunimos, o sea, fuimos a comer con gente alrededor para que no hubiera malos pensamientos. Y se lo dije. Ella siguió con su relación, yo seguí mi vida también de soltero normal, tranquilo y corriente por ahí, haciendo las cosas que hacen los solteros, una que otra relación efímera que pasaba por ahí o rápida. Pero la estabas esperando. No sé si la estabas esperando, sabía que me encantaba. Y sí, me pasaba que lo que empezaba en algún momento o lo que me relacionaba en ese momento no me llegaba a gustar tanto. Me fui a Colombia, regresé. ¿Y tú te enteraste que ella estaba soltera ya o ella te llamó, te buscó a ti, pero tú le dejaste eso ahí? Bueno, yo incluso le dejé un anillo de compromiso. ¿Cómo? Ya va, el señor ya me contó eso. ¿Cómo que tú le dejaste un anillo de compromiso? Yo un día le dejé en su camerino un anillo de compromiso diciéndole, no, estoy pidiendo que te cases conmigo, te estoy diciendo para que sepas que esto es en serio. El día que te provoque, te lo pones y me avisas. No, pues, Dios mío, no te creo que tú hiciste eso. No, no, tú estabas, definitivamente estabas enamorada. Aparte, el cuento de eso... ¿Cuánto tiempo fue antes? O sea, y él todavía tenía otra relación. Tú estabas en el anillo de compromiso y ya tenía la otra relación. O sea, para que ella lo pensaba. Estaba creo que en el momento donde estaban ya... No, 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 pero ya, espérate, tú sabes cómo moverte. Cuando nos fuimos a casar, cuando nos fuimos a casar... No puedo con eso, perdón, espérate, no puedo con eso. Son anillos de compromiso. Cuando nos fuimos a casar, y aparte le mandé a hacer, no lo compré yo. No, que eres macabro, eres macabro. Los mandé a hacer, porque ninguno de los que estaban en la joyería de la gente amiga me gustaba. Entonces recuerdo que cuando nos fuimos a casar, la gente estaba obsesionada en mi celuilla, y esta es la gente de la joyería donde uno va a hacer los diamantes, que el diamante trae buena suerte para los matrimonios, para que mande a hacer las sortijas ahí para Claudia. Le digo, estábamos Claudio sentado, ¿no? Le digo, pero ya vas, perdón, tico. Ya Claudia tiene un diamante. Y Claudia dice, ¿qué diamante me has dado tú a mí? Embustero. Tú en mi vida me has dado un diamante. Claudia, ¿qué? Lo que tú tienes en la mano ahí son varios diamantes y es oro blanco. ¿Tú qué crees que era? Esta vaina es de verdad y yo en la calle con esto, estás loco, y yo en la calle, esto es un tircón, esto era vidrio. No te creo. Pasó tres años con el anillo, cuatro años más, cinco años que el anillo no sabía que era de verdad. Guau. Bueno, y entonces, ¿cómo lograste ya al final? ¿La buscabas? Bueno, nada, cuando ella se separó de su relación, terminó la relación, conversamos, y ella me dijo, bueno, yo no quiero nada así ahorita, en una relación muy larga, vamos a salir a ver qué pasa. Le dije, no, perfecto, no tengo ningún problema. Ese, vamos a ver qué pasa, se cambió al mes y medio como es el enero. ¿Y tú dónde estás? ¿Por qué no has llamado? Bueno, ya va. ¿Cómo que esto no era? A ver qué pasa. Qué tranquilo. Sí, sí, sí. Dale, no, a ver, ¿no? Y así empezó, empezamos a salir sin apuro, pero bueno, a los dos años de estar saliendo juntos, decidimos mudarnos. Ajá. Y bueno, ya el resto es historia. Pasamos dos años viendo juntos y después nos casamos. Y ese anillo quedó, no, no, no. Ese anillo es el que... Claro, no volviste a invertir en el anillo. No, 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 claro. No, 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 en el de boda, pero en el de compromiso es ese. Ya, bueno, yo les quiero decir que de todas las historias de pan comido, este señor sabe cómo comerse ese pan, dejando ese anillo. No, 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 eso es una cosa. Bueno, se nota que querías a esa mujer, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Bueno, te agradezco mucho. ¿Te gustó la focaccia? Está muy rica. Tú eres piqui con la comida, eres exigente, me dijo ella. No, no. Mañoso. Soy fastidioso. Ah, fastidioso. Es que no como muchas cosas. Es que ella aquí contó de todo, déjame decirte. Yo no como muchas cosas. Sí, pero la entrenaste y se aplicó. Bueno, listo. Gracias, Luis Jerónimo. Qué gusto haber conversado contigo. Bueno, cuál comido. Listo, cómete tu focaccia. Yo me llevo eso por la casa. No, no, ya te lo llevo. Y después se arregaña por todo lo que me contó aquí. Me contó un montón de cerveza. Bueno, gracias, Luis Jerónimo. A ustedes. Ya va, espérate. Este cuento es una cosa, ya, no, no, me quedo loca. Tremendo cuento. Bueno, tú sabes que yo tengo con mi esposo, fue algo parecido. Yo estaba saliendo con, bueno, tenía yo una relación y, no, primero yo salí con el que es mi esposo ahorita. Pero, no sé, me conocí otra persona y dejé de salir con él. Me dejé de salir con otra persona, me empaté con otra persona y él me dice. Mira, bueno, lo que te hace feliz ahora no necesariamente te hace feliz después. Ya sabes. Yo, cuando termines tu relación, o sea, estaba seguro, me llamas. Digo, este, ¿qué es eso? ¿Por qué va a apostar a negativo, o sea, a lo malo? Pues, mi amor, tenés razón, estoy casada. ¿Qué te parece?